No, 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 no vayas presumiéndolo. ¿Puedes intercambiar tu vida por la que te pasa? No, Pedro, por favor, no. Pedro, por favor, te lo pido, no, por favor. No, 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 sí Ezequiel. ¡Sí, Ezequiel! Sí, Ezequiel. Tú escoge quién sale vivo de aquí. ¿La mujer qué dices amar? Tú escoge quién sale vivo de aquí. Tú escoge quién sale vivo de aquí. Tú escoge quién sale vivo de aquí. ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡Levántate! ¡No echarse, levántate! ¡Ven! 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 ¡No! ¡No me va a matar! ¡No, Ezequiel! ¡No me abandones! Por fin descubriste al asqueroso cobarde con el que dormías todas las noches. El narcotráfico es el caso de tu honorable marido. Honestamente, no me sorprende que una solterona gorda y pasada de peso se haya enamorado de un mediocre como se quiera. Voy para allá, tranquila. ¿Qué pasó? Medina entró a la casa de mi tía. Tengo que ir, tengo que ir. ¿Quieres que vaya contigo? No, 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 quédate. Tú vigila a José Luis, es mejor que él ni se entere. Yo hasta este momento. Si Medina y José Luis están unidos para vengarse de nosotros, ¿cómo nos vamos a proteger? No sé. Eres un criminal. Y algo me pasa. Mis hombres te van a matar a ti. Y no vas a poder hacer nada para proteger a Montserrat. Y sobre todo a tu hija. No entiendo por qué insistes en no darte cuenta que yo puedo ser un gran aliado para ti. O sea, mi venganza es contra Alejandro. Eso es una cosa, lo que yo tengo contigo es otra. No se la lleven, no se la lleven, por favor. No se la lleven, señor Mario, señor Mario. No se la lleven. Mi hijo, mi Rosario, se llevaron a tu mamá. No pude hacer nada. Perdóneme, vine a estar detrás. Ese miserable tiene a mi madre. ¿Qué voy a hacer? Calma, mi hijo. Calma, mi hijo. No puede ser, Dios mío.